¿Alguna vez te imaginaste ser el más buscado por la Interpol, por el M6 y por la CIA? Pues en este juego uno de ustedes lo va a hacer Tutors, partidas y datos curiosos ¿Qué onda un gamer? Ya estamos en el otro video para el canal Y en esta ocasión te traigo un juego asimétrico, es decir es un juego de 1 contra el resto Scotland Yard es un juego de 2 a 6 jugadores donde la partida aproximadamente dura media hora Y donde uno de nosotros va a ser el más buscado del M6 y la Interpol Y los demás van a estar lo buscando Vas a tener que tomar taxis, autobuses, el metro para que no te atrapen El juego está muy sencillo pero está increíble, es súper rejugable Y sin más, pues vamos a ver de qué va Como siempre arrancamos con nuestro unboxing En donde nos viene nuestro manual en español Nos viene nuestro tablero Este tablero la verdad está bastante precioso, ahorita lo vemos montado Está gigante además Además de esto nos viene nuestra mascarita de que somos el más buscado Es decir somos Mr. X porque no saben quién somos Nos vienen nuestras cancillas iniciales Un tablero donde Mr. X irá marcando por dónde se va moviendo en el mapa Nos vienen nuestras fichas y nuestros planes que están bastante chistosos porque parecen mini shots Nuestros tableros de jugador Y nuestros boletitos para irnos en metro, autobús o taxi Vamos a montarlo y a ver de qué va Para empezar la partida a Mr. X se le da su borrita que se la pondrá y ahorita les digo cómo Les tocará su tablero, este tablero debe estar en blanco, yo se los enseño ya con números Pero presionan debajo y listo, queda en blanco junto con su lapicito Eso es para el jugador que va a ser el más buscado Luego para el resto de jugadores se nos van a repartir una de estas tarjetas Y la cantidad de boletos que nos marque esa tarjeta Es decir yo tomo esto y por ejemplo aquí me darían 4 metros, 8 autobuses y 11 pasajes para taxi A Mr. X se le entregan estas fichas de X que es donde va a aparecer al principio de la partida Una vez que la reciba También va a recibir estos poderes especiales, 5 de estos que son secretos y 2 del por 2 Y los jugadores van a recibir uno de estos boletitos que dice una D en donde serán su aparición Por ejemplo imaginemos que soy el jugador azul y aparezco en el 34, busco el número 34 y lo coloco Y podemos comenzar la partida Una vez que comencemos Mr. X ve donde aparece, por ejemplo en el 172 Lo busca e imaginando que los jugadores aparecieron por ahí pues él está por acá Así que no quiere acercarse para allá Así que del 172 nos vamos a mover al 159 Con lo cual voy a apuntar en esta hojita aquí 159 Indicando que para allá me voy a mover Pero lo importante y es aquí donde viene el medio del asunto Es como me puedo mover de aquí para acá Pues únicamente en taxi porque es la única línea que hay Así que yo voy a tapar esta línea en taxi Y entonces le toca a los demás jugadores Mr. X dice ya me moví y me moví en taxi Ahora háganme como puedan y encuéntrenme Y por ejemplo este jugador solo se podría mover en taxi por las líneas que tiene Este jugador se puede mover en taxi para acá, en taxi para acá O inclusive en autobús hasta aquí Solo se puede mover de una terminal a otra Es decir este de acá solo puede venir para acá en autobús Para acá en autobús No podría llegar hasta acá Es decir de una línea en una línea El metro es la línea más larga Desde aquí se puede mover hasta acá Y todos los jugadores van a estar decidiendo Oye y por qué no te mueves en metro Oye por qué no te mueves en autobús Y entonces todos los jugadores se moverán Ahora la gorra de Mr. X para qué sirve Pues bien si yo estoy aquí jugando más o menos están viendo que yo estoy viendo hacia allá O que estoy viendo hacia allá Entonces pueden ubicar mi mirada y pueden ver por dónde me muevo Sin embargo en el momento en que yo me pongo esta gorra de Mr. X Yo por ejemplo ya estoy viendo para acá Y ustedes no se dieron cuenta de que estoy viendo hacia allá O estoy viendo en esta zona y ustedes no se han dado cuenta O estoy viendo en esta zona y no me muevo para nada Para eso es la gorra de Mr. X Los demás no deben de saber por dónde me estoy moviendo Ahora imaginemos que ya vamos tres rondas Los jugadores van allá Y yo ya llego acá El tablero nos marca un helicóptero de ayuda Es decir estas bolitas que están acá en el 3, en el 8 Y en el 13, 18 y 24 Llegarán helicópteros ¿Qué es lo que llega en helicópteros? Pues bien ahora Ustedes claramente no saben esto Pero yo estoy en el 133 De acá quiero tomar entonces un autobús para el 157 Así que marco 157 Y coloco mi casilla de autobús Pero un helicóptero encontró dónde estaba Entonces tengo que colocar mi pieza Que soy el blanco Acá en el 133 Quiere decir dónde estuve A partir de aquí ustedes ya saben que me moví en autobús Entonces ya me pueden comenzar a arrastrar Ya pueden decir Ah pues en autobús solo se puede venir para acá Para acá o para acá No tiene más salidas Ahora bien imaginemos que vamos así Durante la partida Ya casi me rodean Y me toca ya revelarles Porque el helicóptero ya me encontró Entonces acá si yo me muevo Por ejemplo en metro Solo podría llegar acá O hasta acá ¿Por qué no podría pasar? Porque el juego nos indica que El jugador que sea Mr. X Nunca puede pasar a los personajes No puede caer en la casilla Pero no los puede atravesar Así que solo me quedarían estas dos opciones Con lo cual les haría la vida muy fácil A los policías A los investigadores A la MIS Si yo coloco aquí Y me voy en metro Así que no Me voy a ir en autobús Coloco el número Y listo Me puse en autobús Ahora los jugadores saben que me puedo ir O para acá O para acá O para allá Y así nos iremos Primero moverá Mr. X Y luego se moverán los demás Ahora es importante mencionar Que el marcador de Mr. X No se mueve Simplemente aparece Por ejemplo Ahorita estamos en la ronda No 8, 9, 10 Cuando le lleguemos a la ronda 14 Este va a estar Ah pues por acá Es decir Todo se puede mover La verdad está bien diseñado Porque aunque parezca que Mr. X Pues nunca lo vamos a poder alcanzar Si lo alcanzan Y aunque parezca que Mr. X Nunca va a poder escapar Si hay formas de escapar ¿Por qué? Por los poderes especiales que tiene Imaginemos que eso está así Y yo estoy así Y no les quiero revelar Porque ya viene el helicóptero Entonces me pongo este Y esto indica que No saben en qué me moví Me moví a pie Pueden moverme en metro En tren O en autobús Lo cual lo complica bastante Pero no conforme con eso Inclusive podría llegar a ocupar Mi poder de 2x ¿Eso qué significa? Que yo me voy a mover Dos veces Antes que ustedes Así puedo medio huir Y básicamente eso es toda la partida La verdad es que el reclamiento Está bastante sencillo Mr. X se mueve Después se mueven Todos los personajes Se pueden poner de acuerdo Pueden decidirse a la Siempre pagando el boleto Que les mueva Es decir Si me quedo sin boletos Por ejemplo de taxi Ya no me puedo mover en taxi Y si mi casilla Solo me permite moverme Es decir Estoy ahí anclado Y ya no me muevo Para toda la partida Hay que tener mucho cuidado Y listo El resto Todo es mental Estrategia A ver por dónde me voy Por dónde me voy Está de verdad increíble este juego Su precio aproximado Va entre los 700 a los 900 pesos Aquí en la tienda los tenemos en 750 Y de verdad Está increíble Pueden jugar 3 jugadores Y hay 2 policías Los cuales se pueden mover A donde quieran Con un par de reglas adicionales O pueden jugar los 6 Y es increíble Ver como 5 personas Están intentando atacar a un jugador Está increíble este juego De verdad Se los super les recomiendo No se les olvide Que ya sea que seas Un influencer Que seas el más buscado O que seas una persona común En la vida y en los juegos de mesa Gana el que más se divierte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!